Al fin llegó, luego de recibir la nacionalización peruana, Oliversón quedó habilitado para ser convocado por Juan Reynoso. El ajedrecista, siendo consciente del buen presente del lateral en Silkeborn, no dudó en su llamado y lo citó para esta fecha doble, ante Chile y Argentina, por las eliminatorias sudamericanas 2026. Así pues, el futbolista de 22 años tomó un avión y voló hacia la capital del Perú. Alrededor de las 4 de la tarde, tanto medios de comunicación e hinchas del combinado Incaico se hicieron presente en el aeropuerto Jorge Chávez, con el objetivo de brindarle su apoyo al danés peruano. Ojo, esta es la primera vez que el defensor pisa territorio nacional. Ahora, Oliversón se pondrá bajo las órdenes del técnico Juan Reynoso, quien lo esperaba para sumarlo al plantel. Según el cronograma de trabajos de la Bicolor, este mismo sábado se unirá a la concentración y descansará tras el viaje. Eso sí, el día domingo, entrenará por primera vez con la selección peruana y conocerá a sus compañeros. Es necesario mencionar que el defensor no fue el único jugador que milita en el extranjero que arribó hoy a la capital del país. En horas de la mañana, Luis Advíncula, luego de conseguir la clasificación a la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors, hizo lo mismo. Igualmente, en paralelo con el jugador de Silkeborg, también llegó Paolo Guerrero.